Rose, ¿dónde...? Rose, lo siento mucho. Se suponía que no tenías que leerla. Ibas a dejar el día de mi boda. And with a fucking letter. ¿Sabes lo que harían mis hermanos si se enteran? Por eso, baja la voz. ¿Y por qué has vuelto? Porque te quiero. Ya. Vale, he sentido miedo. De pronto he sentido que no nos conocíamos tanto. Y luego está tu madre. ¿Qué pasa con mi madre? Espero que tiene un poco de sobrepeso. Ibas tú y te casas con su traje. ¿Y qué le pasa al traje? Trasciende el traje, Rose. Ve más allá. Es que hay tantas cosas que no sé de ti. Ni yo de ti. Pero no me importa. No me importaba. Ni a mí tampoco. Pero luego sí. Y luego otra vez no. Que yo siempre he sido un veleta y un desastre, Rose. Pero desde que estoy contigo soy otro. Ya lo veo. Es verdad. Desde que estoy contigo soy mejor. Por eso he vuelto. Porque a tu lado todo es mejor. La vida, yo, hasta las gaitas suenan bien. El caso es que he vuelto, Rose. Y que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Por favor, perdóname. Además tenemos que abrir el baile. De la vida. Amén. Amén. Amén.